Vamos a proceder a bautizar el libro Hugo Chávez, Alma de la Revolución. El progreso de las luces es el que ensancha el progreso de la práctica y la rectitud de espíritu es la que ensancha el progreso de las luces. En Cristo y en Bolívar, del Mayor General Jacinto Pérez Arcai. Como es estilo, en la Revolución Bolivariana se bautizan con pétalos de flores, no con bebidas alcohólicas. Bien, procede entonces Rosa Virginia, la hija del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, a bautizar con pétalos de rosa, este importante libro que sin duda se va a convertir en uno de los más leídos acá en nuestro país. Hugo Chávez, Alma de la Revolución. Bueno, aquí, ante los restos inmortales de nuestro Comandante Eterno, Gigante, Supremo, de nuestro Maestro, de nuestro Jefe, estamos bautizando este libro, Hugo Chávez, Alma de la Revolución en Cristo y en Bolívar. Nada más y nada menos que de el Maestro de Hugo Chávez, es una de las luces que le acompañó durante tantos años, en quien él confió y siempre estuvo a su lado y lo mantuvo a su lado para consultarle cualquier situación, desde preguntas históricas de la historia de Venezuela, porque el Mayor General Jacinto Pérez Arcai es un conocedor, un analista, un historiador de los mejores que tiene esta patria, hasta las situaciones más personales, la asesoría en el mundo de los sentimientos. Allí estuvo el General Pérez Arcai, al lado del Comandante Hugo Chávez, siempre, en los momentos más duros, como pudo haber sido el 11 de abril del año 2002. Allí estuvo siempre. Y hoy, el Mayor General Pérez Arcai, dando una muestra de cómo debemos convertir los sentimientos de dolor, de ausencia, en acción, bueno, nos trae esta obra que leeremos y que el Presidente Nicolás Maduro y, por supuesto, el Gobernador Adán Chávez y todos nosotros, su equipo directo de gobierno y el pueblo de Venezuela leerá, porque aquí hay palabra directa del Comandante Hugo Chávez y del Comandante de todos los tiempos, el Libertador Simón Bolívar. Yo quiero darle la palabra al Mayor General Pérez Arcai para que nos diga desde su corazón cómo surge esta obra y por qué surge esta obra y agradecerle tanto apoyo, tanta constancia, tanta coherencia, tanto amor por nuestro Comandante Hugo Chávez, Mayor General. Los libros son la única esencia que deja la humanidad en su discurso eterno. Este libro versa sobre la personalidad de Hugo Chávez, temperamento, carácter y personalidad, la representación viviente del alma de ese extraordinario ser humano que yace allí. Pudiéramos decir con el poeta Manuel Acuña y bien aquí estás ya sobre la plancha donde el gran horizonte de la ciencia, la extensión de sus límites en Sancha la ciencia geopolítica, ciencia del Estado en la cual Hugo Chávez fue un maestro incomparable con la divina intuición que tienen los grandes genios, con una capacidad de ver hondo y lejos como nadie que veía jánicamente elevándose sobre sí mismo porque la política es para muchos un juego, el juego de todos los días. Para quienes le dedican 24 horas es una ciencia pero para quienes le dedican 48 horas diarias para decirlo en lenguaje hiperbólico como lo hizo Hugo Chávez remontándose sobre sí mismo empinándose como decía el viejo maestro el maestro Prieto Figueroa hasta las ideas mismas de Dios podía ver hacia el pasado que ya no existe y al futuro que aún no existe y de allí la capacidad de ver hondo y lejos porque dominando los espacios pudo dominar el tiempo y en esa medida nacía su fe y de ella la esperanza que sembró en todos los corazones particularmente en los niños esos cedros gigantescos esos samanes sembrados por Hugo Chávez esos robles están creciendo ahora en la mente y en el corazón de esos niños y será imposible a futuro y esto lo digo con propiedad puede descansar en tu gloria nuevo redentor de los tiempos de Venezuela no habrá posibilidad que el edificio que tú fundaste en Venezuela detrás del libertador pueda caerse pueda derrumbarse sacar a Bolívar como sacar a Chávez del corazón del hombre venezolano sería conmover la patria en lo más profundo de sus cimientos como he dicho este libro versa sobre la vida de Hugo Chávez tiene el comandante Chávez me ordenó en la viñeta desde cuando comencé a acompañarlo en términos de gobierno que escribiera un libro sobre el proceso político de la revolución y por supuesto de quien regía los destinos y daba las pautas a seguir para ese proceso el libro hubo que interrumpirlo con su muerte hay mil cosas en este libro no todo el mundo digo yo puede referirse al pensamiento de Hugo Chávez porque para referirse al pensamiento de Hugo Chávez tendría que haber leído antes el pensamiento de Bolívar porque es un continuum desde su discurso en la sociedad patriótica hasta su última proclama pasando por el manifiesto de Cartagena el manifiesto de Carupano la carta de Jamaica el discurso ante el congreso en Gostura y las dos constituciones la de Venezuela y la de Bolivia hay que leer esos documentos para poder referirse a los estudios del pensamiento conductor del Estado el pensamiento conductor de Hugo Chávez que aprendió a través de mi libro acontecimiento histórico que estudiamos juntos se alcanzó uno de los bienes más grandes tal vez el único que pueda tener nación alguna ser igualitaristas a pesar de que somos tres razas mezcladas que hay que llevarlas con pulso firme infinitamente firme y tacto infinitamente delicado como decía el libertador una raza heterogénea que con cualquier cosa se disuelve se disturba el precio que se tuvo que pagar por el igualitarismo social fue el de la proletarización social y eso lo escribió muy bien Domingo Alberto Rangel cuando habla de la aristocracia del dinero y dice Domingo Alberto Rangel también que cuando una clase triunfadora no tiene los mismos quilates culturales intelectuales y civilizatorios que la clase desplazada como lo fue la oligarca tienden a perderse la dirección geopolítica del país entonces hubo debilitamiento del liderazgo político y militar y en eso se nos fueron unos cuantos kilómetros la tercera parte del territorio del país y sigue diciendo Hugo ahora si todo lo que uno ha vivido no ha sido suficiente y eso es lo que siento y le digo a Dios si lo que uno vivió y ha vivido no ha sido suficiente sino que me faltaba esto bienvenido pero dame vida Dios aunque sea vida llameante vida dolorosa no me importa dame tu corona Cristo dame la que yo sangro dame tu cruz cien cruces que yo las llevo pero dame vida porque todavía me quedan cosas por hacer por este pueblo y por esta patria y el Redentor le dio vida y ganó las elecciones y ganó las elecciones de Nicolás Maduro también lo anunció y dejó tareas deducidas y estamos en ello pero la conducta nacional requiere reformas Hugo decía la corrupción general del país me tiene hasta la coronilla ustedes se acuerdan que lo dijo varias veces y que hace falta revisión rectificación y reimpulso es decir una especie de restauración moral y eso hay que incorporarlo en las leyes casi que a uno se le se le pudiera ocurrir que hace falta una reforma constitucional para incorporar eso de raíz porque esas cosas no se pueden combatir eficientemente en términos de efectos sino en términos de las causas a eso que llamaba Bolívar el poder moral que tenía dos cámaras la cama de moral donde había castigos morales para los que infringían en eso que vemos todos los días y la cámara de educación comenzando por la madre de familia que es el centro como un sol de la célula fundamental de la sociedad y porque se declaró Hugo Chávez feminista porque para cuidar la célula fundamental de la sociedad había que proteger a la mujer para proteger a los jóvenes que se matan a diario en las noches que son adolescentes casi todos como protegerlos sino protegiendo a la mujer eso se lo dije yo también a la ministra de la mujer de allí la declaración de Hugo me declaro feminista en ese sentido todo todo nos recuerda a Hugo Chávez yo quiero leer algo sobre la guerra federal que Hugo supo de eso siendo cabete porque cuando yo era teniente coronel Hugo era un cabete yo señalé en ese libro escrito en 1972 y Hugo estaba en segundo año de la academia militar en un cabete aspirante dije muy pronto porque nosotros los hombres del primero de enero del 58 veníamos también desde lejos y hubo el plan Andrés Bello y hubo unos hombres que como Hugo Trejo influyeron mucho en la vida de Hugo también así como yo pude ver algo y lo escribí muy pronto nuestras pujantes generaciones asombrarán al universo bajo el signo de una poderosa unidad político militar y moral con la segunda empresa maravillosa en su historia la reafirmación de la justicia social desatada por la guerra federal positiva o negativa esta guerra sobre la premisa de la independentista porque fue un continuum la federal detrás de la independencia fue útil coyuntura para que el hombre idea que estaba en la academia militar dar al traste con la con la falacia de otros hombres y escribí quienes observen el bochinche político económico del jarland de la nación de esos años de la década del 70 dudarán con razón de nuestra conjetura sórdido futuro el deben de esa Venezuela y en modo alguno dialéctico la verdadera batalla de Venezuela le estaban dando otros hombres calladamente y en una dimensión distinta y al que pueda ver que vea que son palabras de Jesús y que repitió tantas veces Hugo Chávez no es tan fácil no es tan fácil y tan lineal la vida de un genio geopolítico como lo fue Hugo Chávez yo quiero terminar estas palabras porque me dieron diez minutos y hay otras cosas que hacer como cuando lo trasladamos de su academia de su academia militar aquí donde reposa ahora que infiero que a futuro deberá estar en el panteón nacional en el lugar que dejó el libertador al lado de su maestro al lado de Daniel Florencio Ler y los edecanes del libertador que yacen allí que viva Cristo que viva Bolívar que viva Chávez feliz cumpleaños Hugo feliz cumpleaños hoy hubo un momento de profundo recogimiento por parte de los presidentes Maduro y Correa las manos como compromiso sobre el mausoleo del comandante Chávez y fue después de esta ceremonia en una larga y muy sentida visita con sus manos sobre el mausoleo donde reposa el comandante de la revolución bolivariana Hugo Chávez los presidentes Rafael Correa y Nicolás Maduro ratificaron una vez más el compromiso de Venezuela y Ecuador de continuar el legado de la unidad y el trabajo por los pueblos que siguen el ideal del desaparecido físicamente líder socialista pasadas las 11 y 30 de la mañana ambos mandatarios iniciaron el recorrido por este el cuartel de la montaña 4 de febrero en Caracas flanqueados por el bosque de banderas de las naciones latinoamericanas y caribeñas como parte de la visita oficial que realiza Correa para revisar la agenda bilateral y abordar temas sobre la unidad imprescindible de la región antes de ingresar al espacio donde reposa Chávez los dos líderes se detuvieron frente a la llama ardiente ubicada al frente del cuartel como símbolo de las palabras del comandante expresadas el 8 de diciembre de 2012 hoy tenemos la patria más viva que nunca ardiendo en la llama sagrada en fuego sagrado allí Maduro intercambió sus palabras con su par ecuatoriano y le señaló el palacio de Miraflores que está muy a la vista desde allí barriadas parques y avenidas que se divisan desde la vista panorámica que ofrece el frontispicio del cuartel desde donde el 4 de febrero de 1992 el entonces teniente coronel Hugo Chávez lideró una rebelión cívico-militar contra el gobierno neoliberal de Carlos Andrés Pérez que tenía sumido en la pobreza a más del 80% de los venezolanos poco minuto después ambos entraron al recinto que alberga la flor de los cuatro elementos emblemática obra arquitectónica que sostiene el mausoleo del hombre que cambió la historia política venezolana con cambios primeros sociales profundos que han llevado a que Venezuela sea el tercer país con menor pobreza en Latinoamérica de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal así con un semblante de tristeza y seriedad en silencio escuchando el himno nacional ambos mandatarios se unieron aquí en la flor de los cuatro elementos de frutos vivos y colocaron sus manos sobre el mausoleo y en determinado momento se separaron dieron un golpe allí como diciéndole aquí estamos aquí estamos compañero y aquí seguiremos en la lucha realmente fue una demostración de esa idea de la patria grande latinoamericana y caribeña que todo hombre bien parido de este continente tiene que defender como sea de la patria de la patria y la patria